Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel. A continuación vamos a darle solución a un segundo problema relacionado a anualidades ordinarias o vencida. Una persona deposita 260 mil córdoba en un banco que paga el 15% efectivo anual con el objetivo de realizar retiros iguales al final de cada año por 4 años. ¿Cuál será el valor de dichos retiros? Solución. Entonces por acá nos dan ya los siguientes valores. P que es igual a 260 mil córdoba. Es lo que deposita inicialmente la persona en el banco. La tasa es del 15%. Esto si se fijan es la tasa efectiva. Entonces I, ¿verdad? I sub E es igual al 15%, o sea 15 entre 100 es 0,15 y es anual. ¿Qué más nos dan? Nos dice que los retiros se van a hacer al final de cada año. Entonces M es igual a 1, el plazo en sí es de 4 años, N minúscula es igual a 4. Eso implica entonces que N grande es igual a M por N, o sea 4 por 1, 4. 4 flujos. Como lo podemos observar por acá, ¿verdad? Tenemos representado con una flecha, ¿verdad? Cada uno de los años en que esta persona va a realizar dicho retiro. La pregunta acá es, ¿cuál va a ser el valor de cada uno de esos retiros? Bien, entonces se nos pide A. Bien chicos, recordemos en el video anterior que teníamos la siguiente fórmula que nos permitía calcular, o nos permite calcular P en una anualidad ordinaria. Y es que P es igual a 1 menos 1 más I elevado a la menos N, todo eso entre I, entre I, y se multiplica por A. El término que tenemos acá dentro de corchete, a este factor, se le conoce como factor de descuento de la anualidad. Pero en nuestro caso, en nuestro problema, nos están pidiendo determinar A. Entonces, si despejamos por acá A, tenemos que A va a ser igual a P por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Bien, esto que tenemos por acá dentro de paréntesis, de corchete, perdón, se conoce como el factor de recuperación de capital. Si sustituimos cada uno de estos valores en nuestra ecuación, tenemos que A va a ser igual a P que vale 260.000 por la tasa I que es de 0,15, entre 1 menos 1 más 0,15, eso elevado a la menos N, N es grande, pero N es 4, son 4 flujos. A va a ser igual a 91069, esto da a 91069, y eso será entonces lo que va a retirar esta persona al final de cada año en esos 4 años. Bien amigos, eso es lo que tenía preparado en esta oportunidad, espero les sea de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.